Eliminar un déficit que llegó a 90.000 millones de dólares el año pasado, el gobierno logró equilibrar las cuentas públicas, tanto el Tesoro Nacional, que eran 30.000 millones de dólares de déficit, y también eliminar el déficit cuasi fiscal del Banco Central por la misión endógena de los intereses de la DELIC, equivalente a otros 60.000 millones de dólares. En consecuencia, dejar de emitir por tamaña magnitud para financiar el Estado, lo que va a permitir es lo que ya se está viendo, una drástica baja en el proceso de la inflación, y en consecuencia, eliminar, equilibrar las cuentas públicas, permitió eliminar el impuesto inflacionario. Para continuar este sendero de eliminación de impuestos, ahora hay que continuar con seguir reduciendo el gasto público. Fíjate que el Pacto de Mayo está hablando, uno de los puntos salientes del Pacto de Mayo es llevar el gasto público a 25 puntos del PDI, que sería el promedio histórico de la Argentina antes de que llegue el kirchnerismo que duplicó el tamaño del Estado, y en consecuencia, continuar esa baja de impuestos va a permitir, disculpame, esa baja de gasto público va a permitir continuar bajando impuestos, y el que ya se está hablando para bajar este año es el impuesto país, que en septiembre se bajaría la alícuota actualmente del 17,5%, en septiembre se bajaría a 7,5%, y en diciembre ya desaparecería este nefasto impuesto que está sobre la compra de dólares. Donde se ve principalmente en la compra de dólares y en la compra de pasajes también, ¿verdad? Está el impuesto país. Claro, todo lo que terminaba... O sea, todo lo que uno compra en dólar, o hasta, no sé, en Netflix también estaba el impuesto país, no recuerdo eso. Sí, con menor alícuota, pero está. Todo lo que terminaba comprando o interviniendo con divisas, el impuesto país está dentro. Y vos fíjate que casi ningún país tiene este impuesto porque es como las retenciones, ¿no? Es decir, hay que sacar todos los impuestos que conecten a la Argentina con el mundo. Entonces, por eso no usan estos impuestos, no usan ni el impuesto país, ni las retenciones, ni tantos otros impuestos que hoy en Argentina es normal, pero te saca dinamita, genera piedras en el camino, en la conexión de Argentina con el mundo, e interrumpe el normal funcionamiento de una economía y principalmente el principal motor que debería tener la economía argentina, que es el comercio internacional. Entonces, mientras menos impuestos haya en el acceso finalmente al comercio internacional, y obviamente la divisa es un aspecto fundamental para eso, y por eso es muy importante ir sacando principalmente ese impuesto. Y en este caso te consulto sobre las arcas del país, porque los sectores opositores consideran que esto se le va a hacer muy complicado al presidente porque sumado a la recesión, que recauda menos, va a tener un impuesto que sacar donde también le va a significar menos ingreso y le va a ser difícil sostener el equilibrio fiscal. ¿Vos cómo lo ves a eso? Mirá, la vieja política no se animaba ni en... No sabe directamente intentar buscar el equilibrio en las cuentas públicas. La vieja política lo único que hizo toda su vida fue reventar el Estado. Jamás se le ocurrió ni siquiera a medio punto del periodo equilibrado. Este año el Gobierno Nacional logró un equilibrio, reducir el gasto público. Solo el Tesoro Nacional estábamos hablando de un tercio del tamaño del Estado, del Gobierno Nacional. Y obviamente después está la parte del Banco Central que también logró el equilibrio. Es decir, si este Gobierno este año logró un ajuste de 15 puntos del PBI, no tengas duda que el año que viene, ya en el marco del crecimiento económico, continuar reduciendo el gasto público va a ser mucho más fácil y por lo tanto, porque ya te digo, el proceso de crecimiento económico que ya arrancó, de hecho los números de abril y marzo están mostrando que el nivel de actividad tocó piso y los datos de mayo, junio y los primeros de julio ya empiezan a advertir el rebote económico apoyado principalmente en la recuperación del ingreso real, el salario empieza a ganar nuevamente la inflación y en la reaparición de un jugador que había desaparecido la última década y media, que es que los bancos dejan de prestarle al Estado y le empiezan a prestar al sector privado y reaparece nuevamente el crédito en Argentina. En consecuencia, apoyado en la recuperación del salario y del crédito, el nivel de actividad empieza a recuperar, por lo tanto la recaudación va a empezar a mejorar y en consecuencia eso va a permitir continuar el equilibrio de las cuentas públicas que va a permitir continuar con la reducción, tanto de impuestos como de gastos, tal como lo dice en el pacto de mayo. Bueno, se dejó trascender también en las últimas horas que se va a suspender una vez más el tema de alguna suba en los servicios para mantener la línea de caída de la inflación. ¿Es así? Mirá, el esfuerzo que se hizo para equilibrar el tema tarifario, estamos hablando de que Milley, el gobierno en solo 6 meses logró el equilibrio o el aumento de tarifas, es equivalente al que logró el gobierno de Macri en 2 años y medio. Más que suspender incrementos, lo que te diría es como toda escalera tiene una zona de descanso. El mayor esfuerzo ya se hizo, nuevamente te digo, lo que hizo Milley en 6 meses es lo que hizo el gobierno de en su momento Mauricio Macri en 2 años y medio, en la recomposición tarifaria. Obviamente el peronismo no lo tomó porque el peronismo lo hace destruir el sistema energético y todo el... Es el que finalmente atrasa las tarifas y hace populismo energético y después tiene que venir un gobierno a intentar equilibrar eso para equilibrar las cuentas públicas. Así que todo, nuevamente, la idea de esto de... No es que se suspende, sino que ya se hizo el mayor esfuerzo y ahora es como toda escalera tiene un descanso. Ah, bueno. Y justamente en este tema de la inflación, los números que se tienen hasta este momento del mes de julio que está terminando, ¿son valores que los dejan conformes? ¿Es parte de lo que esperaban de julio? El mes de julio estaría cerrando con una inflación por debajo del 4%, lo cual sería la inflación más baja en lo que va del año y por lo tanto continuaría este descanso desde el 25% de diciembre que le doy en su momento al actual 4% que estaría cerrando en el actual mes de julio. Y no tengas duda que la inflación va a continuar bajando porque se apagó el principal factor de emisión monetaria que era el déficit fiscal. Cuentas públicas sanas permiten una moneda sana y una moneda sana es una moneda sin inflación. Con consecuencia, el principal motor, la cuestión estructural que hacía que la inflación solo galope hacia arriba en Argentina, ya se logró apagar, que era este monstruoso déficit fiscal, y ahora con el equilibrio el Banco Central logra nuevamente tener independencia en el manejo de los agredos monetarios a punto tal de que ya se anunció el emisión cero, justamente el déficit cero permite anunciar el emisión cero y el emisión cero no tengas duda que va a permitir continuar con la baja del proceso inflacionario, que ya te digo, este 4% en pocos meses te va a aparecer un montón. ¿En pocos meses pensando hacia fin de año estás hablando vos? Sí, la macroeconomía es difícil ponerle tiempo, pero no tengas duda de que si vos apagaste el motor el proceso inflacionario va a continuar a la baja. Bueno, y eso va a llevar al número del... A ver, yo lo voy a preguntar de manera cruda, vos me corregís en eso. ¿El gobierno quiere llegar a una inflación del 2% aproximadamente como para tener uno de los parámetros contenidos y de esa manera eliminar el CEPO? Mirá, el objetivo es matar la inflación directamente. En ese objetivo el gobierno dijo hace ya algunas semanas atrás que su primer objetivo es llevar toda la macroeconomía a un ritmo del 2% para después continuar bajando. No tengas duda que la eliminación del impuesto del país va a permitir acelerar ese proceso. Por eso te digo que el 4% que estamos cerrando este mes en breve te va a aparecer un montón. Argentina está desacostumbrada a tener tasas de inflación normal. Sí, realmente. Las tasas de inflación normal son mensualmente en torno a cero como en cualquier país normal. Ramiro, y esto que dijo el presidente en la rural de eliminar las retenciones, que claramente, bueno, él lo explica que ahora no se puede, pero que es su objetivo. ¿Es un objetivo pensando más en el final del mandato de mi ley o es un objetivo más a mediano plazo? Mirá, fijate, todo va a depender del ritmo de la baja del gasto público. Este año en particular se está sacando el impuesto inflacionario y ya se prometió que en los próximos meses, antes del fin de año, se elimina el impuesto país. No tengas dudas que a medida que el gobierno logre el equilibrio fiscal y logre reducir el gasto público, es ahí donde la agenda de reducción de impuestos va a continuar. Y obviamente otro impuesto que dinamita, así como te decía que el impuesto país son impuestos nefastos porque son los que dinamitan el puente de Argentina con el mundo, no solo está el impuesto a la divisa, este impuesto país, sino también este impuesto a las exportaciones. El Estado te penaliza por intentar vender al resto del mundo. Obviamente que es un impuesto ridículo que hay que sacar y por eso el resto del mundo no lo usa. La última, Ramiro. Ayer se comunicaba con nosotros un jubilado bastante alicaído porque no le alcanza y hablaba de que ese bono de 70.000 pesos ya quedó desactualizado. ¿Considerás que hay que hacerle un retoque más a los jubilados? Mirá, después del cambio de la fórmula previsional que se realizó, el deterioro de los ingresos de las jubilaciones ya paró y de hecho ya van 4 o 5 meses donde la jubilación le gana nuevamente al proceso inflacionario. Es decir, hay cierta... El primero que arrancó la recomposición fue justamente los jubilados desde el piso del histórico que dejó el haber el kirchnerismo al reventar el haber previsional. A punto tal que, fíjate si la destrucción del haber fue de tal magnitud que fue necesario hacer un bono todos los meses de manera adicional. Y en consecuencia el jubilado dejó de tener un ingreso ya por ley y empezaba un ingreso que depende de la dáriba del Estado del Gobierno Nacional. Bueno, la idea es justamente recuperar el haber y que no dependa al jubilado del político de turno. En consecuencia que continúe la recuperación del haber, esa es la buena noticia. Así recupera nuevamente la independencia del político de turno. Ramiro, te agradezco. Muchísimas gracias por tu tiempo. Por favor, saludos. Muchísimas gracias. Hemos hablado con Ramiro Castiñeira, ese economista y además asesor del presidente. Me ha dejado el título. Me acaba de decir que julio va a tener una inflación por debajo del 4%, que va a ser la menor inflación del año. Me parece el título más destacado porque todavía es algo que el gobierno no lo ha dejado trascender. Estamos a... ¿Mañana cierra julio, Moni? Sí, sí. Mañana. A un día que cierro ese que datos ya tiene, evidentemente. El anticipo que está dando Ramiro Castiñeira en Fénix es que la inflación de julio va a estar por debajo del 4%. Además, sobre el tema de impuestos, me dijo el impuesto más importante lo hemos bajado, que es la inflación. Tomado desde ese lugar, ¿no? Porque todos los ciudadanos sí lo sufríamos todos los meses a ese impuesto que nos destruía el salario. Bueno, ratifica que el impuesto país se baja un 7,5 ahora en septiembre y finalmente en diciembre se termina por sacar por completo. Que el CEPO es una cuestión de según los parámetros como se vayan dando. Que en el tema de las tarifas lo graficó como una escalera. Que el esfuerzo más grande ya se hizo de... me parece de blanquear muchos de los valores de los servicios que todavía falta, pero que en estos momentos es como que estamos en el descanso. Él lo plantea desde ese lugar comparando con una escalera. Con lo cual quiere decir que no van a mover por ahora los servicios entendiendo que tienen que... El objetivo es seguir bajando el número de la inflación. Bueno, y en el tema de los jubilados, él dice que ya hace un par de meses que la jubilación no viene perdiendo con la inflación. Que es real, ahora también es real que lo que le ha quedado al jubilado es muy, pero muy bajo. Entonces no pierde con la inflación, pero tampoco es un ingreso que hoy lamentablemente sea para festejar del jubilado. Habló Ramiro Castiñeiras en Fénix, uno de los asesores del presidente. Angeli para nuevos emprendedores, precio por mayor. Remera, algodón, estampada, talle 1 al 6, 2.590 pesos. Y además hubo nuevos ingresos en termos y set materos. Tenés que comunicarte al 384-3636-26 o 384-95-0019. Angeli, Avenida Ramírez de Velasco, 740. Heladerías Grido, visitanos en nuestras diferentes direcciones para disfrutar del mejor helado. Grido, el portal Avenida San Nicolás de Bari, esquina Madre Teresa de Calcuta. En Avenida Rivadavia, comunícate al 384-45.